El sueño de la independencia es una pesadilla. Todos los nacionalismos son así, todos. Y por tanto hay que sacar a Cataluña de esta delincuencia, de todas las formas de delincuencia. Pero esto sobre todo sucede porque se está amparado por el gobierno de Sánchez, que ha abandonado a España a su suerte en la epidemia más grave, en la situación más delicada que se conoce para España los últimos 40 años, como abandonarán Cataluña a partir del lunes, otra vez en manos del independentismo. Y quieren los votos constitucionalistas para dárselo a los independentistas, como hacen siempre donde gobiernan. Estas formas, por ejemplo, que están haciendo un sistema y creando un sistema en el que solo se puede vivir en él agachando la cabeza. Como es un sistema en el que se permite a uno saltarse las leyes, delinquir y expropiar impunemente, y que permite acosar y agredir a los demás. Ser patriota consiste en amar la tierra y la cultura de uno. Ser nacionalista es rechazar al otro, no amar lo que eres. Y esa es la diferencia, que el nacionalismo conlleva resentimiento, miedo y complejo de inferioridad. Y por eso los independentistas son eso, independentistas antes que catalanes.